Somos las vejeñas de la ciudad con estilo y encanto, formamos un equipo genial, somos un trío fenomenal y la bandera llevaremos y la haremos correr. No detendremos miedo a la adversidad, sabemos que siempre debemos dar lo mejor, somos banditas así que vamos a lo claro, el descanso esperará a que continúe el corazón. El caballo, el corazón, grande y fuerte, el corazón, el caballo, el corazón, grandes y fuertes. Trabajando juntas estamos a sorprender, somos las primas cruces, ahora lo veréis, estamos recibidas a nuestra gente universal. Trabajando juntas estamos a sorprender, somos las primas cruces, ahora lo veréis, estamos recibidas a nuestra gente universal. Trabajando juntas estamos a sorprender, somos las primas cruces, ahora lo veréis, estamos recibidas a nuestra gente universal.